Por ser primera vez ha habido fallas en cuanto a señaléticas, aunque la población civil está enterada de lo que tenía que hacer, faltó colaboración, más no así los centros de educación, todos estuvieron prestos y listos y lo hicieron de una manera correcta. ¿Qué es lo que faltaría entonces? Aquí faltaría más reuniones, más acoples con los diferentes organismos de acá del cantón. Porque escuché del sector hotelero de que no habían sido comunicados. En cambio, la parte que dio las charlas de capacitación, sí los invitaron. Y las personas no iban a invitar a cada dueño de bar, de cada hotel, sino que se invitó al presidente de los hoteleros y parece que por ese lado no ha funcionado. Aquí tendrá que, después de este evento, hacer la evaluación el COE cantonal. Y de ahí sacar ya sus conclusiones y en lo posterior, y en el evento que sea ya real, tendremos que actuar ya de una manera segura. Es la falta de señaléticas. La señalete es la que habla. La señal te indica qué tienes que hacer. En este caso, para llegar acá, no había señaléticas. Aquí mismo, en el punto de encuentro, no hay señaléticas. Gracias. 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 Gracias.